Llegó de los Alamitos Por su color el caballo se llama el pájaro Prieto La carrera la jugaron allá por aguas calientes De Jalisco y Zacatecas se juntaba mucha gente Con un blanco bailes gana sin tocarlo con el fuete Con el roble un caballo allá en la voz de Moreno En tres tierras lo jugaron hasta un partido les dieron Volvió a venirse en las tiendas les hizo un escarpadero De San Pedro a Zacatecas el avión mandaba un reto Que jugarán en su casa la condición les mandó Quince carreras invicto Juan Saucedo le aceptó Allá va compa Rodrigo Hasta el ojo de agua de los montes oiga